En riesgo están los niños indígenas de Jurado en Chocó. 60 niños indígenas en Veras y Waunan permanecen en estado crítico de desnutrición en el resguardo Dos Bocas. Cuatro de ellos fueron llevados al hospital del municipio, pero los otros niños requieren atención especial. César Córdoba con el informe. Buenas tardes, Noticias Recén está con el departamento del Chocó, en donde en las últimas horas el personero del municipio de Jurado ha denunciado la gravedad por desnutrición en 60 menores indígenas Waunan y Embera en ese municipio. Allá en el municipio de Jurado, en el resguardo conocido como Dos Bocas, por lo menos cuatro de estos 60 menores permanecen en grave estado de salud, por lo que necesitan ser evacuados urgentemente y recibir atención médica. En estado delicado permanecen cuatro niños en el hospital de Jurado. El pronóstico médico es de avanzado estado de desnutrición. Existe un gran índice de desnutrición infantil en las comunidades indígenas de Jurado. En este momento tenemos reportados más de 60 casos, de los cuales cuatro son de suma gravedad. La Secretaría de Salud del departamento adelanta trámites para poder trasladar a los niños y evitar un riesgo de vida. Nosotros esperamos que a la mayor brevedad, posiblemente en el transcurso del día, donde se garantice la atención, allí serán remitidos estos niños. Desde el resguardo de Dos Bocas, los líderes indígenas hicieron un llamado urgente. Otros 56 niños esperan atención médica. Tienen los mismos síntomas. Las familias de este resguardo se han tenido que desplazar ante los constantes enfrentamientos entre grupos ilegales en su territorio. La Secretaría de Salud del departamento del Chocó se encuentra con el prestador de ese servicio, el servicio de salud de estos niños, su asegurador, realizando todas las gestiones pertinentes para que ellos puedan ser evacuados y recibir pronto atención médica y así evitar que corran riesgo sus vidas. En Quito, César Córdoba, Cuesta, Noticias RCN.